Hasta el 25 de marzo permanecerán en plantón, frente a las oficinas de educación básica de la Secretaría de Educación Guerrero, 300 maestros de educación física, que imparten clases en igual número de escuelas, señaló Freddy de Jesús Castro Sánchez, quien explicó que buscan la nivelación de horas para todos, ya que afirmó que muchos de ellos tienen salarios muy bajos por cubrir solamente determinadas horas. La primera demanda es que hablemos muchos maestros de educación física que llevamos muchísimos años sin incrementar horas, hay maestros que tienen hasta 12, hay maestros que tienen 8 horas y ya tienen varios años así, entonces se ven afectados mucho en lo que es su economía, y queremos ver la manera, uno de los puntos importantes es que se nivelen a todos los maestros que tengan menos horas de 25, que se incrementen y que lleguen a una nivelación de 25 horas. El maestro de educación física explicó también que ya se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional y estatal en espera de una respuesta, mientras tanto permanecerán en plantón afuera de esas oficinas ubicadas en el barrio de San Francisco, en el centro de Chilpancingo. RTG Noticias, Felipe Zurita. RTG Noticias, Felipe Australia. RTG Noticias, Felipecl yerde Hamil. Estudia Pública de Educación, Felipe Herrera,